Hola, hola y bienvenidos sean a un nuevo episodio de Aprendiendo en Comunidad. Mi nombre es Mónica Torres y hoy estaremos tocando un tema muy importante, claro que sí, estaremos hablando de la niñez y la adolescencia en estado de vulnerabilidad. Para ello tendremos un invitado muy especial, ustedes ya lo conocen, Esmir Coterán, quien es docente de la Universidad Pública del Alto, quien también es psicólogo, claro que sí, y es parte también de iniciativas de redes comunitarias. Para esto también, querido público, quiero hacerles la invitación a que visiten nuestras redes sociales, estamos en YouTube como Sociedad San José, ahí podrán encontrar episodios anteriores que le ayudarán bastante, tal vez en comunicarse con los miembros de su familia, con la comunidad, con el amigo, también quiero hacerles la invitación a que visiten Facebook, claro que sí, estamos ahí constantemente publicando, estamos igual como Sociedad San José, y no se olvide de seguirnos en Instagram. Ahora si usted quiere tal vez comunicarse con nosotros, darnos una sugerencia, platicar, tal vez tiene una pregunta de los episodios anteriores, y puede comunicarse a nuestra línea de WhatsApp es 697-61099, anótese bien, 697-61099, mi nombre es Mónica Torres, y así comenzamos. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en Comunidad Retornando con la programación, y como se lo habíamos anticipado, tenemos un invitado muy especial, el licenciado Mirko Terán, que nos está acompañando nuevamente en un evento público, anteriormente ya hablábamos de temas muy importantes con él, y hoy lo tenemos porque tiene bastante material para seguir compartiendo con nuestras queridas familias. Bienvenido Mirko, nuevamente. Gracias Ivanka por la invitación, y usted está con ustedes. Para nosotros es el placer tenerlo acá, ¿no Mirko? Bueno, empecemos con el tema, hoy vamos a estar hablando de niñez y adolescencia, el estado de vulnerabilidad. Bueno, pues hablemos, comencemos con la cuestión de que, ¿a qué se le denomina niñez? ¿Quiénes son considerados tal vez niños? ¿De qué edades? ¿Hasta qué edad tal vez? ¿La adolescencia? Comencemos por ahí. Bueno, considerados niños hasta los 12 años, en un desarrollo humano y de segunda edad total, que es una clasificación en diversas etapas. Entender que, cuando hablamos de vulnerabilidad, hace referencia a una vulneración de los derechos, y a partir de ahí es que encontramos a niños en varias problemáticas sociales, ¿no? Si vemos a un niño que está en situación calle, pasa porque sus derechos fueron violentados, fueron vulnerados. Teníamos una mala concepción. Es decir, creíamos que si un niño estaba en una problemática social, era producto de ese niño y de su familia. O sea, era un tema que no competía a la sociedad, a la comunidad. Es decir, pasa porque el niño fue el malo, el niño es el que no hizo caso, el niño es el que fue rebelde, y su familia no obtuvo las habilidades y destrezas de crianza. Por lo tanto, se culpabilizó mucho al niño y a su familia. Y los proyectos se dedicaron a trabajar mucho en el niño o en la niña, indicando de que la familia es muy difícil de trabajar, la familia es expulsora. Por lo tanto, no trabajamos con la familia y trabajamos con el niño. En 1989, la Convención Niña y Niña y Adolescente le da un mandato importante a la familia, como un referente principal. En ese sentido, pasas de esta situación irregular de la que hablábamos anteriormente. Es decir, no es que el niño fue el responsable o que queramos explicar la causa de las problemáticas en ellos, sino pasa porque sus derechos fueron violentados. Si tu derecho te dice que vivas libre de toda forma de violencia y en la casa hubo abuso, hubo maltrato, pues los derechos fueron violentados. Entonces, vamos a entender básicamente que se trata de una vulneración de los derechos y no solamente es un tema individual de ese niño y de su familia. porque con este enfoque lo que la comunidad hace es desentenderse, es decir, no es un problema de Juanito y de su familia, tienen los libres en los otros lados y nosotros nos desentendemos. Eso es lo que pasa. Entonces, entender que pasó por la vulneración de los derechos implica que la comunidad también asuma un papel importante. Es decir, ¿qué hice yo bajo el principio de corresponsabilidad en proteger estos derechos para que mi miembro esté en una situación de vulnerabilidad? Ahora, es importante entender que si hablamos de un niño que esté en una situación de vulnerabilidad, es varios factores que se relacionan de manera compleja para encontrar a un niño en una situación así. Claro que sí, ¿no? Mencionas que se castiga tal vez a la víctima, o se busca una solución para la víctima y no así para el victimizador. En este caso vendrían siendo los padres. ¿Quiénes, al momento, a través de tener los hijos y todo eso, ellos se creen como propietarios de los hijos y no respetan así los derechos como personal de mí? Claro, porque le ponen una clase P. Como niño que no sabes, cállate. Pero, digamos, no le ponemos una categoría de culpable a la familia, podemos poner una categoría de responsable. Porque si revisamos la historia de vida de los chicos, la gran mayoría de las familias se han ido arrastrando la situación de violencia, desde su niñez. Entonces encontramos a una mamá débil también, emocionalmente inestable. Entonces, si no está pudiendo la mamá con ella, ¿va a poder con sus seis hijos? Claro que no. Entonces, si la mamá no se sirvió, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? ¿Cómo vas a dar amor si no se sirviste amor cuando eras niña? Y lo mismo pasa con el papá. Entonces, el trabajo implica fortalecer a esa familia, esos lazos de contención afectiva. Es decir, proporcionándoles afecto, amor, situaciones de violencia que seguramente han pasado a esa madre. Entonces, es fácil decirle, ah, sí, tú eres la culpable. Pero, ¿qué de su historia de vida también de esa mamá? Que, si revisamos su historia de vida, ni siquiera terminó la primaria. Así que no tuvo las habilidades para criar a sus niños, que la mayoría son muchos. Ahora, en este caso deberíamos, tal vez, motivar a estas instituciones que ayudan a los padres de familia y todo. Ayudar a las madres. Entonces, como tú dices, la familia es la base de la educación de los niños. Los niños que se están creando ahora o criando son del futuro. Entonces, si el niño, pero sufre violencia dentro del lugar, ¿va a seguir ese patrón constantemente? Sí, porque si una mamá y un papá dicen, a mí me sirvió el maltrato, eso me hizo una buena persona entre los niños más golpeo. Porque a mí me sirvió. Se ha demostrado que el maltrato no modifica conducta. Lo que hace que un niño es que tenga miedo. Y por miedo voy a hacerte caso. Porque tengo miedo que me vuelvas a pegar. Pero no porque seas una figura de autoridad. Entonces, nosotros como padres, y eso es que hay que enseñarnos a los papás, es decir, cuando manejo la autoridad y el afecto, del que hablábamos, ¿no? O sea, un equilibrio en que sí le dé afecto, cariño, seguridad y protección, pero también límites a mi hijo. No es cierto, pero como yo recibí maltrato, eso aprendí, eso me sirvió, entonces quiero transmitir eso a mis hijos. Y no todos los hijos reciben el maltrato de la misma manera. A unos posiblemente no les afecta, pero a otros les puede marcar y generar una impronta. Claro que sí, pero ¿qué hacemos con aquellos padres en un rico que están trabajando las 24 horas, padre y madre, tal vez la situación económica no les permite tener tal vez esa vida de que yo me quedo y atiendo a mis hijos, que voy a trabajar mi esposo, que normalmente en una educación tradicional se hace, ¿no? Pero ¿qué hacemos con estos padres? Y después saben los chicos también ayudar, ¿no? Y entonces se hace poner una situación de extrema vulnerabilidad en la que tú hablas al comienzo. Es decir, salgo a ayudar a los papás y resulta que voy a interrelacionar con personas de calle o personas inadecuadas y empiezo mi... A desviarse, a desviarse. Sí. A desviarse la educación de la familia, no de sus principios más que todo, porque la intención de los padres está ahí, querer que sus hijos se superen, querer que tal vez no he podido yo ser esa estudiante, esa profesional, pero quieren que sus hijos sean. Exacto. Por tal motivo salen a trabajar por dar mejores condiciones a sus hijos, pero ¿qué hacen sus hijos? Sí. Hay una autora, Cecilia Claramund, que ella plantea, que debemos proporcionar a una familia toda una plataforma institucional de atención. Entonces, de manera que vas tejiendo una red ahí, de instituciones. Si la señora requiere, y es la familia de escasos recursos, pues tal vez un proyecto que trabaja, proyectos solidarios. Pero además el papá está en situación de consumo. Entonces, otra institución que trabaja. Y los chicos dejaron el colegio, entonces, el reforzamiento escolar de manera que estamos hablando de tres instituciones solo para una familia. Entonces, una articulación de instituciones dentro de una plataforma institucional para atender a una sola familia que esté en situación de vulnerabilidad. Exacto, ¿no? Perdón que te corte, pero ¿cómo hacemos con aquellos padres? Yo creo, en la situación que estás ahorita planteando, que tienen que tener ganas de que su situación mejore. Pero ¿qué pasa si no tienen estas ganas? Hay muchas instituciones, como Sociedad San José, que ayudan a la gente que está en estado de vulnerabilidad, a los niños económicamente, cognitivamente igual, les dan ese apoyo. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que no les da la gana, simplemente están bien así? Porque han hecho un estilo de vida también, ¿no? Es decir, de sus familias que sé que voy a conseguir algún beneficio de X institución. Entonces, me quedo, me estanco, no avanzo, y quiero sacar el cherry de la torta de cada una de las instituciones para otra vez quedarme en esta situación, porque he hecho de esto mi forma de vida, ¿no? Han conocido todas las instituciones, lo mismo pasó en situación calle, ¿no? Hubo chicos que estaban en situación calle y fueron recorriendo, itinerando de institución en institución para al final terminar en calle. Entonces, ¿cómo trabajar con estas familias? Importante, desde mi experiencia, no solamente a la familia, sino también es un trabajo con la comunidad. Es decir, que la comunidad no solamente sea o esté centrada a armar y organizar la fiesta de la zona, sino que tenga un brazo operativo que pueda atender a aquellas familias de su zona que están pasando dificultades, ¿no? Y hablábamos de barrios terapéuticos. Es decir, que la comunidad y las instituciones de su comunidad atiendan a esta a esta familia sin que sean necesariamente psicólogos o psicólogas, ¿no? Pero sí pueden contener. Entonces, ver que lo que necesita esta señora, por qué esa de jadez, por qué se está quedando y prefiere vivir así en esta situación, qué pasa con los hijos, o ver alguna situación de familia extendida. Entonces, sí la comunidad puede tener este tratamiento comunitario, ¿no? No solamente a la familia y una institución, sino varias y incluida la comunidad. Claro que sí. Mira, Mirko, ahorita muchas familias nos están escuchando y justamente a lo que estás hablando ahorita, yo yo conozco gente que está en esta situación y tiene razón lo que está diciendo, que deberíamos trabajar en comunidad, pero ¿dónde acudo? Yo como persona sí quiero ayudar pero ¿dónde? Importante que la comunidad se organice, bueno, ya están organizados, ya tienen una junta de vecinos. De lo que se trata es de que las instituciones vayan a transferir la metodología a la comunidad. Tienen mucha, mucha experiencia en la institución, conocimientos, metodología, formas de intervención a la comunidad para que la comunidad adquiere sus conocimientos y pueda intervenir con sus familias en su comunidad local. Pero no como una dádima, sino como un derecho que tiene la comunidad de conocer esta metodología, aplicarla y hacer sostenidos los procesos. Claro que sí. Podríamos partir desde la comunidad comunista. Yo me pregunto y quizás Mirko nos podrías aclarar, el Estado a estas instituciones que tienen esa necesidad de ayudar a estos grupos vulnerables ¿está apoyando de alguna manera? Por eso existen instituciones porque el Estado no asumió su responsabilidad y además las instituciones tienen la responsabilidad. tienen la experiencia del trabajo de años. Entonces, tiene la experiencia, tiene la metodología y esta transferencia. Entonces, cambiar el enfoque, no solamente lo hago yo a la institución, sino también lo tiene que hacer la comunidad y bueno, el Estado tendría que apoyar estas acciones, ¿no? Pero no las hace y deja y da paso a que sean las instituciones las que tomen las nienas de las problemáticas, y entonces cada institución hace su mejor esfuerzo y la dificultad que veo es que están ahí en unas islas cuando no coordinan. Exacto, están en verdad quieren ayudar, hay ratos que la misma comunidad no se deja ayudar lastimamente. Porque hemos acostumbrado a una comunidad también pensando ¿de qué me van a dar? Mira, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba un proyecto de X institución, un proyecto que sí podía ser útil, beneficioso, interesante para la comunidad y el proyecto lo desarrollaban en esa comunidad, pero no salía de la inquietud de la misma comunidad, pensaba desde consultores que no son de esa comunidad, expertos y dice esto es lo que necesita esa comunidad, por lo tanto lo que hemos hecho es ver a la comunidad como una variable más que vamos a controlar, es decir, este proyecto es interesante pensado desde mi criterio para la comunidad y la comunidad no se empodera, el proyecto terminaba, la plata terminaba y los capacitadores se iban y quedaba otra vez una comunidad esperando a ver qué me van a dar. Esa fue una dificultad en la intervención comunitaria. lo que se pretende es que la comunidad problematice su situación, su condición y sean ellos los que vayan a proponer las acciones y la institución pues transfiere esta metodología. Entonces, así la comunidad se hace autogestora y que la comunidad vea que puede cambiar su realidad, de que no venga un consultor experto y que va a cambiar su comunidad si no son ellos los protagonistas de su cambio. Son ellos los promotores de ese cambio y entonces entiendes a la comunidad no solo desde lo local sino la comunidad es un punto de encuentro es un lugar donde yo conozco al vecino me conoce mi vecina y sé que le puedo apoyar cuando yo necesite y ella también. Entonces, comunidad entendido como afecto, como un vínculo afectivo entre las personas que se hablan, que comparten y que realizan acciones y si realizan alguna acción eso les une como comunidad. Si hablamos de comunidad y hablamos de padre, madre, vecino, tío, tía, abuelo pero hablemos de nuestros niños. Mira que los niños no son autónomos entonces ¿cómo tiene que trabajar la comunidad con ellos? Bien dices por su edad ellos no pueden defender sus derechos. nosotros tenemos que velar y proteger esos derechos de esos niños pero si la comunidad puede hacer acciones concretas de defensa de los derechos de este niño por ejemplo en mi comunidad en esta zona no permitimos matar pero si parte de esta acción de la comunidad tiene más fuerza a que solo lo haga la institución ¿entiendes? Entonces son las los mismos miembros de la comunidad las que generan estas acciones dentro de su comunidad no se como un ejemplo no se permite maltrato en mi comunidad y entonces ahí está cada uno está regulando su comportamiento cada uno está viendo de que ninguna familia maltrata ese niño entonces estas pequeñas acciones le dan un plus a esta comunidad de decir si puedo cambiar mi comunidad he logrado que no exista maltrato en mi barrio entonces estas pequeñas acciones implica un proceso largo de trabajo como comunidad de que entiendan este enfoque de intervención y que se empoderen del modelo comunitario que es el que nos da el dinero importante claro pues volviendo al tema de vulnerabilidad hacia los niños ¿cuál consideras tú que es la causa principal de vulnerabilidad hacia los niños no hacia los derechos cada problemática social la tenemos que ver desde un modelo multicausal como hablábamos no podríamos decir esta es la causa y este es el efecto sino que hay varios varios factores que se interrelacionan de manera compleja para encontrar una persona en situación de vulnerabilidad pero encontramos desde desde causas macro y ahí incluimos el tema pobreza después pasan por factores comunitarios donde una comunidad no no es sensible a las necesidades de una familia y también algunos factores individuales entonces estos tendrían ser los factores recurrentes ¿no? macro no podemos incidir pero sí podemos incidir en la comunidad y en la familia estos factores sí podemos incidir como instituciones eso como comunidad porque el tema pobreza es tema si hablamos de vulnerabilidad hablamos de pobreza hablamos de alcoholismo que son las principales causas de vulnerar los derechos de niños y la familia ahí hablamos de factores familiares y el tema de alcoholismo en uno de los miembros de la familia entonces ahí están los comunitarios donde no me interesa no tengo opciones ahí está el tema de consumo y además es pobre entonces se han interrelacionado pero si bien es importante ver desde esta mirada desde lo negativo tenemos que ver también el otro lado de la moneda lo positivo porque sí hay familias que han tenido esto pero no han estado en una situación de vulnerabilidad entonces ¿qué han hecho estas familias? ¿qué les ha ayudado? ¿por qué estas familias no? y estas familias sí entonces encontraremos algo que nos permita poder trabajar en estos factores es decir ¿a esta familia que me ayudó para no estar en una situación teniendo todos los criterios? ¿no? entonces desde esta mirada positiva es importante si a esta familia por decirte le ayudó mucho el estar unidos pues eso también tenemos que replicar y podemos trabajar con otras familias ¿no? porque el sistema de prevención es eso claro importante bueno pues Mirko ya hemos llegado a la parte final de la programación yo quiero agradecerte por tu visita y esperamos tenerte nuevamente en el programa los contenidos que tú nos compartes realmente son muy importantes gracias por la invitación sí nos da para otro programa así que la invitación está hecha esperamos tenerte en otra programación bueno queridos familias Mirko perdón pero antes te estás recordando quizás quisieras darle algún consejo o algo más a las familias allá que nos están escuchando ah sí el consejo es brindar amor seguridad protección a tus hijos porque ese es el mejor escudo ¿no? decirles siempre cuán importantes son y decirles que los quieren mucho y así voy desarrollando apegos en los niños claro que sí Mirko muchas gracias qué gran consejo queridas familias bueno hemos llegado a la parte final ya de la programación y enseguida retornamos ¿estás en compañía de tu programa? aprendiendo en comunidad más de 16 años que Sociedad San José y Canadian Feed the Children están trabajando y apoyando a la niñez y juventud de las zonas periurbanas de la ciudad de La Paz los programas de largo plazo en educación seguridad alimentaria tecnificación y medios de vida garantizan que los participantes logren habilidades que les permiten salir del ciclo de vulnerabilidad y cambiar el rumbo de sus vidas y de sus familias cientos de corazones canadienses se enfocan en niñas y niños bolivianos que crecen en ambientes armoniosos aprendiendo que la educación puede estar basada en el amor entendiendo que su alimentación puede ser saludable y que eso fortalece su desarrollo en todas las áreas de sus vidas son más de 370 tan niñas niños jóvenes que están logrando importantes cambios y transformaciones pero además sus familias se suman con voluntad para cambiar de dirección el curso de sus vidas gracias Kennedy en FEDA Children por ser parte de las voluntades que cambian vidas Estás en compañía de tu programa Aprendiendo en Comunidad Bueno mi querido público hemos llegado a la parte final de nuestra programación Aprendiendo en Comunidad transmitida por Facebook Live por Sociedad San José Bueno mi querido público hoy estuvimos hablando de un tema muy importante estuvimos hablando acerca de la niñez y adolescencia en estado de vulnerabilidad para ello nuestro experto Mirko Terán psicólogo de profesión nos explicaba cómo es que nuestros niños niñas infantes adolescentes incluso pueden caer en esta vulnerabilidad muchas veces no nos damos cuenta y estamos coartando sus derechos lo que hacemos que nuestros niños se sientan vulnerables ante la sociedad ya ustedes lo escucharon y para esto también mi querido público si tiene alguna duda una sugerencia se ha quedado tal vez con esa pequeña duda ¿no? puede escribirnos a nuestra línea de Whatsapp el 697 61099 o dejarnos sus mensajes sus comentarios acá en la cajita de like que estamos transmitiendo para ustedes gustosamente estaremos leyendo cada uno de sus mensajes también quiero hacerles la invitación a que puedan visitar nuestras redes sociales estamos en YouTube Facebook e Instagram como Sociedad San José vayan a darle mucho amor a nuestras publicaciones que con tanto cariño los preparamos para cada uno de ustedes bueno mi nombre es Mónica Torres y ha sido un placer estar nuevamente con ustedes nuestro encuentro será el siguiente sábado donde estaremos hablando esto y mucho más temas importantes chao chao Aprendiendo en Comunidad un programa para toda la familia un programa de Sociedad San José por Radio María